La ofensiva de verano estuvo dirigida por la dictadura de Batista. Tenía como finalidad eliminar al comandante Fidel Castro y su ejército en comandancia de La Plata. En conversación reciente con participantes del suceso, nuestro equipo conoció detalles relacionados con este acontecimiento. Mi obligación era combatir, era mi propósito. El pensamiento mío era ganar, triunfar, sin pensar en que el batallón 17 ni el batallón de Quevedo para mí era igual uno que otro. Y había que combatir a los dos. Y ese era mi propósito. Ante aquella intentona de derrota, los máximos dirigentes del ejército rebelde pusieron en marcha un plan estratégico con el objetivo de derrotar definitivamente a las tropas batistianas. La ofensiva de verano debe estructurarse en tres etapas. Una primera etapa que consistió en mover las unidades y acercarlas hasta el macizo montañoso en la Sierra Maestra, fundamentalmente, de Estrada Palma a las Mercedes. Y allí en las Mercedes comenzaron la ofensiva el 25 de mayo de 1958. Comienza la segunda etapa, donde esta terminó y llega a 10 o 15 de julio. Ya el día 10 o 15 de julio el enemigo realiza maniobra con fuego y con las tropas para ocupar diferentes objetivos importantes que le permitieran llevar a cabo, como dije, el golpe definitivo desde la línea ocupada Estrada Palma, la desembocadura del río La Plata, o sea, en dirección al sur, completamente allá a Cabo Cruz. Y entonces la tercera etapa de esa ofensiva comienza a mediación de julio hasta el 6 de agosto, en que lo sacamos directamente por los mismos entramos en las Mercedes. Lo sacamos el 6 de agosto de 1958 y se acabó la ofensiva de verano. En esos difíciles momentos, Fidel envió un mensaje a los combatientes explicando lo importante que era resistir el avance enemigo y les aseguró que ganar los combates podía ser el fin de Batista. Fidel organizó una defensa capaz de sostener el territorio fundamental que había en la sierra, dirigido a encuadrar por el norte, por el sur, por el este y el oeste, un cuadro donde más conocíamos el terreno y donde mejor podíamos defender las instalaciones que existían, incluyendo su puesto de mando. Ese fue Fidel Castro, que sin preparación militar de academia ni mucho menos, derrotó a una colosal fuerza que se dirigió directamente contra el frente número uno en la Sierra Maestra. Nuestros entrevistados nos comentan que tras cuatro meses de intenso batallar, con menos de 500 guerrilleros del ejército rebelde ante la ofensiva de 10.000 soldados batistianos, quedó demostrado que las fuerzas rebeldes eran capaces de sostener con éxito una lucha de posiciones, desarrollar una táctica defensiva de desgaste progresivo y, lo más importante, estaban decididos a terminar con siglos de injusticia cometidas contra el pueblo. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.